Lo que se le está complicando a Liga Deportiva Universitaria esta segunda etapa Hoy no pudo con el Nacional y empató uno por uno Antes de ir a la doble fecha de eliminatoria de este mes de septiembre La Liga logró sacar una ventaja importante con respecto a sus inmediatos seguidores Y más que nada venía jugando muy bien Pero después de los partidos de la selección a Liga le ha costado muchísimo Perdió un hombre importante como Johan Julio Hoy regresa Ricardo Adé, sin embargo Richard Mina, su acompañante, lo hizo expulsar De tal manera que el siguiente partido de Liga tendrá que recurrir sí o sí de manera obligada a Zannini o a Yal Pero más allá de los jugadores que le están faltando a Liga hay que reconocer una cosa Hay ciertos elementos que están presentando un muy flojo nivel realmente Y que no fue así partidos atrás Caso al Sugaray No es una alternativa Entra el cambio, entrega mal la pelota Hay mucho nerviosismo en la mitad de la cancha Ezequiel Piovi que suele ser uno de los mejores jugadores que tiene de Liga Aunque siempre aguerrido Cosa que nunca le falta a Piovi luchar la pelota Pero hoy te entrega mal un pase Hay mucho nerviosismo en los jugadores de Liga Estupiñán, es increíble la cantidad de centros malos La cantidad de malas decisiones que toma Sea para rematar o sea para asistir Y a Liga le está costando muchísimo De tal manera que hoy de lo más destacado Sin ser tampoco algo extraordinario Fue el boliviano Villamil Que en partidos anteriores la gente lo aguchaba, lo silbaba Anotó hasta el gol del empate Hoy indiscutiblemente el causante de que Nacional sacara un empate Es cabeza, su portero Figura del partido Increíble las chances que le sacó a Liga Porque en el segundo tiempo Sobre todo el equipo de Vitamina Sánchez Tomó la iniciativa Lo arrinconó a Nacional Pero simplemente no entra Y yo sí considero Y lo que se nota en la cancha Es que este señor está cayendo en desesperación Hoy creo que suma ya su cuarto partido Sin lograr anotar Sin embargo no significa que juegue mal Arce colabora bastante en el equipo Retrocede a buscar bastante balón Asiste incluso Hoy le puso dos pases clarísimos A Ramírez Que no pudo definir de buena manera Pero la insistencia Las ganas de buscar el gol en el paraguayo Hacen que tomen por momentos malas decisiones Y está cayendo en la desesperación El próximo miércoles Liga y Nacional se enfrentarán una vez más En esta ocasión por Copa Ecuador Cuartos de final En el estadio Rodrigo Paz Delgado Seguramente veremos un encuentro similar a este Bastante reñido Bastante de pierna fuerte Y que veremos quién se termina llevando la clasificación Como digo A Liga le está costando bastante Realmente en este tramo De la segunda etapa Habrá que ver si se reencuentra Sobre todo con el gol Que está bastante esquivo Por el momento Liga 1 Nacional 1 Hay que analizar bien este rival Que llega a ser difícil Que es el mal momento que están pasando Y luego enfrentar a la entera Bueno, sí, sabemos que El Nacional Siempre hemos hecho buenos partidos acá Y a pesar de la situación que vienen pasando Uno cuando entra el terreno Se valía de todo Pero bueno, yo creo que ya buscamos Vamos por todas las formas No se nos ayudó el gol No se nos ayudó el gol Pero bueno, hay que seguir trabajando Pero no, no me quise sentir el día Me quise entrar Para que lo tuviera Me enseñar Que iba el día a miércoles Si bien era para tres semanas Pero ya me sentía bien Y hablé con el cuerpo médico Para decirles a aquellos Siento que estoy bien Que puedo estar Y gracias a Dios Y después de jugar todo el partido Sin muletia Y muy contento para estar de vuelta Una pena también La expulsión de tu compañero De fórmula de este partido No, de Richard Mina Que tiene que darle vuelta A la página Eso de fútbol Son cosas que pasan Igual a mí El penal Yo creo que Eso es fútbol Sabemos que estamos expuestos A esas jugadas Y nada Hay que darle vuelta a la página Yo creo que el miércoles Tenemos un partido clave En el local Y tenemos que hacer Un buen partido Para ya pasar a la siguiente fase Esto es fútbol ¿Pero qué les dijo Pablo Vitamino Sánchez en el Camerino? Para que puedan recuperarse Precisamente para el partido Del miércoles No, además Másicamente después Los partidos no hay charlas Sino que nosotros Los capitanes Si bien hablamos con el grupo Pero nada Yo creo que mañana Va a ser la charla del profe Y ahí para saber Que tenemos que mejorar Liga de Quito no pudo La tarde de este sábado 21 de septiembre del 2024 Con el Nacional Y tuvo que conformarse Con un empate 1-1 En duelo de la fecha 7 De la segunda etapa De Liga Pro Que se realizó En el estadio Rodrigo Paz Delgado Los dirigidos por Pablo Sánchez Tienen dos jornadas consecutivas Si conocer lo que es ganar Puesto que en la fecha pasada Fueron apaleados por 4-0 En su visita A Limbabura en Ibarra El compromiso fue movido Y aunque los albos Tuvieron una ligera superioridad Frente a su rival Los criollos Trataron de jugarles De igual a igual Es así que a los 18 minutos Ricardo Adé frenó Un avance de Alejandro Cabeza Que el árbitro Luego de revisar La herramienta Del video arbitraje VAR Castigó con un penal Al cobro fue Gabriel Cortez Que con un suave Disparo esquinado Venció a Alexander Domínguez Era el 1-0 Para la visita 20 minutos Los universitarios Sintieron ese golpe Y se lanzaron a campo contrario En busca de la igualdad Y lo lograron Cuando la primera etapa Estaba por terminar A los 44 minutos Con un zapatazo El boliviano Gabriel Villamil Puso el 1-1 Para los dueños de casa En la segunda parte Liga de Quito Trató de tomar el control Del duelo Sin embargo Los militares Se defendieron con orden Durante el partido Entre Stock City y VS Ulle City El equipo de transmisión De ESPN Dijo La Liga Deportiva Universitaria Un proyecto grandísimo Han aportado un montón De jugadores El equipo cambió De directiva Y se enfocó En confiar en las juveniles Hay que recordar Que solo tiene 20 años Oscar Zambrano Elogiaron el trabajo En formativas Que realizan los capitalinos Oscar Zambrano Llegó a Europa Después De ganarse La titularidad En Liga de Quito En el 2024 El mediocampista Desde antes Empezó a sonar Como opción Para clubes De Inglaterra Y hasta de Alemania Pero no se concretó nada Al iniciar La segunda etapa De la Liga Pro Se concretó Un préstamo Con el Ulle City Que vio potencial En él Oscar Zambrano No pudo jugar Todo el partido Contra el Stock City Debido a una lesión Que sufrió El ecuatoriano Salió muy adolorido Al minuto 58 Antes de su salida Su equipo Iba perdiendo Por 1 a 0 Este fue el cuarto Compromiso Que disputó El mediocampista Desde que llegó A Inglaterra En tres ocasiones Fue titular Oscar Zambrano En el poco tiempo Que estuvo en el campo Obtuvo una nota De 7 En la media De su equipo Tuvo 6 acciones Defensivas Dos disparos Bloqueados Una intercepción Tres entradas Fue dos veces Regateado Y completó El 89% De sus pases Creó una acción Clave Ganó 3 de 6 duelos Y perdió Cuatro veces La posesión El volante central Ecuatoriano Oscar Zambrano Sufrió una lesión En el partido De Lugia City Stoke City Por la sexta fecha De la championship Zambrano Venía destacando Durante el juego Pero pidió el cambio Al minuto 58 Tras identificar Una dolencia En su cadera Lea Oscar Zambrano Es presentado En el Lugia City De Inglaterra El origen De su lesión Habría sido Tras una caída En una jugada En el medio campo El cuerpo médico Del Lugia City Asistió al jugador Quien se retiró Por sus propias condiciones Pero presentando Gestos de dolor Finalmente El Lugia City Pudo sobreponerse Sobre la baja De Zambrano Para imponerse 3-1 Al Stoke City La goleada De Inbabura Ante Liga de Quito No solo Fue un golpe En lo deportivo Para el equipo En la tabla De posiciones El resultado También habría Generado un remezón Interno Según algunos medios De Quito Tras el encuentro En Ibarra Hubo una pelea Entre los centrales Richard Mina Y Andrés Zanini El ecuatoriano Y el argentino Habrían discutido Fuertemente Luego del 4-0 Que le significó Perder el invicto A Liga Sobre este tema Fue consultado En rueda de prensa El entrenador Pablo Vitamina Sánchez El técnico Desmintió Categóricamente Que haya ocurrido Este hecho Y se mostró Molesto Por los rumores No es la única Noticia Que tuvo Como protagonista A Richard Mina Ya que la semana Pasada En los medios Se difundió Que el central Había cometido Una falta disciplinaria Que lo alejó Del once titular El zaguero Ecuatoriano Será titular En Liga de Quito Este fin de semana Contra el Nacional Los salvos Recuperan a Ricardo A D en la zaga Tras lesión Pero no contarán Con Julio Y Michael Estrada Liga de Quito Ya piensa En lo que será El plantel De la siguiente temporada Y ahora suena El regreso De dos de los campeones Del club De la temporada 2023 Los hinchas Se emocionan Por el posible regreso De dos estelaristas Del año pasado El primero Es Facundo Rodríguez El defensor central Que fue zaguero titular Y figura Fue recién vendido A estudiantes De la plata En el club argentino No es titular Pero su vuelta Costaría un millón De dólares Una cifra alta Para los salvos El segundo Es Mauricio Martínez El volante argentino No renovó Con Liga A inicios de temporada Y se fue gratis A Rosario Central El ex Racing Mostró su deseo De volver Pero con un contrato De cuatro años Hace difícil su venta Los dos jugadores Eran fijos En el once De Luis Zubel Día Conquistando La Liga Pro Y la Copa Sudamericana 2023 En el caso De Rodríguez Dejó un ingreso Fuerte al club Liga de Quito Saldría a buscar Un defensor Un lateral Y un volante Para el siguiente Mercado 2025 En caso De la salida De Alex Arce Ante las varias ofertas También irían Por un delantero Enzocados En terminar De la mejor manera Posible El 2024 En Liga de Quito Ya piensan En lo que será La siguiente temporada Los Alvos Trabajan En la renovación De algunos De sus jugadores Para el siguiente año Según fuentes Del equipo En conversaciones Con Max Deportes El presidente De Liga de Quito Isaac Álvarez Contó que están En negociaciones Para renovar A Johan Julio Cuyo contrato Acaba en diciembre No sería El único volante Que tiene posibilidades De renovar Ya que Gabriel Villamil También podría Extender su préstamo Aunque desde Bolívar También lo quieren De regreso Siguiendo con la línea De titulares Alexander Domínguez Está cerca de renovar Por dos temporadas Más con Liga de Quito El arquero De la selección De Ecuador Tuvo sondeos De Colombia Y Nacional El final de Uruguay Pero la uno Lo dejó salir Tiene contrato vigente Pero en Liga de Quito Está en análisis La continuidad De Alex Arce El delantero paraguayo Es el goleador Del club Pero seguramente Recibirá millonarias Bueno ahí las voces De los protagonistas Tras la igualdad Uno por uno Entre Liga Y el Nacional Recordándoles Que el día miércoles Se vuelven a ver Las caras Ahora por Copa Ecuador En el mismo estadio En el Rodrigo Paz Delgado Claro que Ahí no hay mañana El que termina Quedándose con la victoria También se termina Quedando con la clasificación Para las semifinales Meritorio Para los jugadores Del Nacional Que en medio De la semana De preparación Para este partido Frente a Liga Tuvieron complicaciones Administrativas Extradeportivas No hubo concentración Y pese a eso Terminaron rescatando Un punto En la casa De líder Que tiene La segunda etapa De Liga Pro Vamos a escuchar Sobre ese tema Hablar a Jorge Ordoñez El futbolista De El Nacional Me reservo En lo de la Directiva Porque Si es un poco Con bronca La verdad Porque te dicen En una cosa Y salen con otra cosa Nosotros más Nos dedicamos A jugar Y estar 100% concentrados Así no hayamos Entrenado Pero le demostramos Que estamos Para grandes cosas ¿Pagaron solo Una quincena De los cuatro meses La verdad Que Que te puedo decir Mejor me río Y Y hago silencio Nomás ¿Qué les ha dicho El presidente Va a haber Algún otro pago Hasta el día miércoles? No sé La verdad Yo No me meto mucho En ese tema Pero Esperemos Que cumpla Que cumpla Lo que tiene que cumplir Y que ya se haga responsable De las cosas Que tiene que hacer Ya Me da un partido Un partido difícil Que creo que Buscamos hasta el final Lamentablemente No se nos dio el resultado Pero sí Tuvimos muchas ocasiones Y creo que Bueno Cosa que la pelota No quiso entrar Pero creo que Este es el camino Teníamos que Mostrar otra Otra cara De lo que fue Con el partido Con Inbabura Y creo que hoy día Lo hicimos Pero lamentablemente Nos vamos con un empate Amargo Pero sí Mejoramos muchas cosas Y creo que va a ser Lo principal Para el partido Del miércoles También Nada Es lamentable Porque nosotros También queríamos Seguir en la parte de arriba Seguir sumando Seguir alejando De los que nos persiguen Pero También sabemos Que el otro equipo También juega Y bueno Hay que dar vuelta A la página Rápidamente Ahora nos toca Copa Ecuador Enfocarnos en eso En pasar la llave Y después veremos El siguiente partido Pero Hay cosas por mejorar Y lo bueno Que tenemos Tenemos tiempo Para mejorar Lo que queda El resto del campeonato Creo que hicimos Todo lo posible Por sacar un buen resultado Aquí en casa Sabemos que Para pegar el campeonato Tienes que Hacerte fuerte De local Nos está costando Un poco Han sido fechas Un poco Complejas Para nosotros Pero bueno Hay que seguir trabajando De fútbol Y no toca De otro que mejorar Sabemos que Para pegar el campeonato Tenemos que mejorar Porque si no No nos va a alcanzar Si La semana Trabajamos De que Teníamos que Tratar de llegar Porque En Ibarra La verdad Que Que no tuvimos Muchas opciones Pero yo creo Que hoy Se vio un partido Donde 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 Liga Fue superior Donde Liga Buscó Y Y por ahí Hoy día Se nos negó Un poco El gol Pero Como te digo Hay que seguir trabajando Que Que la suerte También hay que trabajarla Bueno No creo que Desesperación La verdad Contra la línea Contra la línea De cuatro Y van a la segunda Pelota Entonces Nos tocará Trabajar Y ojalá El día miércoles Se nos pueda abrir El arco Yo creo que Hay que darle Gracias a Dios Todo es trabajo De Dios Si bien La molestia Era por tres semanas Pero Me sentí bien No había molestia Dije ya Yo creo que Había que regresar Para ayudar A los compañeros Y muy contento De estar de vuelta ¿Qué significó esta acción Para usted Realmente fue penal ¿Qué fue lo que sucede El contacto con el loco? La verdad Yo creo que Al llegar a casa Tengo que ver el partido De nuevo Pero para mí Yo creo que En el momento En el partido Para mí Yo creo que No fue penal Pero lo fue avisar En el bar Si después Dijo que fue penal Yo creo que Algún contacto había Pero para mí En el momento Yo creo que no fue Y nada Yo creo que En el momento De darle vuelta a la página Y son cosas que pasan Eso del fútbol Y eso sigue adelante Y nada Hay que pensar en el miércoles Que va a ser un partido De mata a mata Y nosotros sabemos Que el local Tenemos que pasar A la siguiente fase ¿Conclusiones positivas De este partido De cara a lo que va a ser Justo Andelmiércoles? No, yo creo que Ese partido Cambiamos la cara De lo que fue El partido Contra Imbabura Y nada Yo creo que Esa es la idea Y sabemos que Tenemos buenos jugadores Cuando están Las ganas Cuando metemos La pelota Al piso Para jugar Somos buenos Y yo creo que Hoy hicimos un buen partido Todo el equipo en general Y nada Yo creo que El resultado Quizá el uno a uno Enfrentamos a un arquero Que también estaba en su día Que atacó todo Pero nada Yo creo que Como dije antes A que dale vuelta a la página Eso sigue Y vamos adelante Nosotros sabíamos Que era Un partido fuerte Que era un partido Duro Que los dos equipos Teníamos que salir a buscar Ellos venían de una derrota Nosotros veníamos Ganando Ascendiendo Queríamos Queríamos subir más En la tabla Y bueno Nos vamos con Con un punto de acá Que era Que era el objetivo No perder acá ¿Algo de tranquilidad Les viene el resultado Más allá del tema Institucional? Claro Nos viene la tranquilidad En lo grupal En lo institucional Porque Sabemos la situación Que estamos pasando Pero los resultados Se están dando ¿Quién ha hablado con el presidente A propósito de este empate? No, no No hemos hablado nada Nada con el presidente Ni nada Solo jugadores Estamos comprometidos Y la dirigencia Por su parte También está haciendo La gestión Para ponernos al día ¿Se han dicho ¿Cuándo nos pueden cancelar Algún otro porcentaje? No, no No nos han dicho nada Pero nosotros Más estamos enfocados En lo deportivo Porque sabemos Que la dirigencia Va a arreglar esto Creo que ha sido Un partido Que en líneas generales Se hizo Lo que se pensaba Salir el partido Como lo habíamos planificado Creo que Errores siempre habrán ¿No? Pero es mejor Corregirlos Después de un buen resultado Creo que en Liga Pro Ahora Se hizo un buen trabajo Ahora descansar Y a pensar en lo que se viene Porque se viene un partido Muy Muy distinto a este El día miércoles Que se pelea por otra cosa Y bueno Ojalá Que descansemos bien Y estemos bien Para el siguiente partido Demostraron justamente Ustedes en la cancha Que el compromiso existe Por parte del grupo ¿No? Si, el compromiso De nosotros como jugadores Siempre está Representamos a una institución grande Y creo que la estamos Representando con la valía Que se merece Haciendo muy buen trabajo No hemos perdido hace cuatro partidos Ahora como lo dije A virar la página Se hizo un buen trabajo Y a pensar en lo que se viene Que el día miércoles Será casi una final No hemos perdido hace cuatro partidos No hemos perdido hace cuatro partidos